Fue el primero en la realidad de hacer la primera película con el guía de con efectos especiales. Una vez alto como él, desde las leyes de la física hasta las que separan el terror de la cobería. Después de haberle dedicado toda su vida, está la experiencia del cine, entre sí. Y entre sí, no está dedicado con las alas de una mariposa, ser resquellada y lo virtual es un mundo así. Así es, la vida de Sara Noguero y la obra de su hermanita que acaba de hacer. Las dos vienen con la piel de mariposa, una extraña enfermedad de la que aún no existe cura. No pueden tener una vida normal porque su cuerpo está encarnado y lo crean que las llagas y las ampollas es animal poderoso y no suena. Aquí en la mesa recibió el pueblo a una familia que parece grave, pero que tiene un espíritu de asunto. No sabíamos de lo que era, no la de los padres de la vida. No sabían bien, los primeros días, los primeros meses, que ya era bastante tiempo. Ya la policía nos creó, ya era. Y nos poníamos en la curación y lloraban a mí y lloramos nosotros. Para Jamie y Gloria, los papás de Sara, no hay nada más doloroso que verla llena de ampollas y saber que no pueden hacer nada para curarla. Nunca habían escuchado hablar de una extraña enfermedad llamada piel de mariposa. Se transmite genéticamente y es casi imposible de detectar antes del nacimiento. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!